1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 6 6 7 7 7 Desde la mañana me quedé de levantar, me llevé un guiabazo y me llevé los dientes, vamos a correr y lo regreso y luego voy a hacer el mío, pero antes de eso quería hacer un video para poder dejárselos aquí en mi canal así que espero que lo disfruten mucho, soy muy lecholo ahora porque ando como que... Entonces ahí, a ver, no voy al ejercicio porque no tengo ropa así como para ir a correr porque no soy muy deportista pero tenemos que hacer ejercicio porque si no vamos a engordar y vamos a parecer a Big Mama Por eso mejor he preparado ir a correr todos los días y vamos a ver que nos separan todos los nuevos días Así que espero mientras a la gente nueva que se ha llegado a suscribir, muchísimas gracias Denle like, activan la campanita y quédense con este loco pilota y con mi familia que a veces amanece aquí todos los días en los amigos Espero que les guste el contenido y se motiven para ser mejores cada día Así que un beso para todos mis seguidores y seguidoras, saludos Nos vamos porque... No te noteris No, si te noteris Si Así que pues esta en mi pequeño estudio Este es mi pequeño estudio, este es Youtube Amo esta plataforma y... Ehm... Ya se me olvidaron que tenia que decir Esta plataforma de Youtube Porque por esta plataforma no se dan personas tan maravillosas como nos conoces Así que... Pues bueno pues, nos vamos porque... Tienen que correr porque si no... Voy a dejarme las bronjas Así que bueno gracias, nos estamos viendo Esperai conocer a gente nueva Y gente que se suscriba Yo soy Willy Loco y quédate aquí viendo este video Mi hermano tan temprano anda ahí tan sendoso que anda echando una labor Así que ahí vengo Ya nos vemos Nos vemos Creo que... Monicido es chido el día Así que espero que haya monicido Un instante Estas meras subidas vivo Miren ¡Mileño! ¿Cómo va? ¡Gracias! ¡Mileño! 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 ¿Cómo va? ¡Mileño! ¡Ya me rostré! ¡Ya me la aventé! ¡Ya que el resto arriba! ¡Ah! ¡Saludé a una señora! ¿Por qué? ¿Qué le dicen? ¡Mileño! Desde bien chiquito yo le digo ¡Mileño! ¡Mileñito! Porque mi abuelita La mamá de mi mamá No sé Dicen... ¡No! ¡Mileño! Hubo una plática Después es la plática de mi mamá ¡Ay! Me cansé Les digo Que estoy un bufiado Por eso subí a subir mi raza Fue medio un poco medio acelerado Más bien Medio loco El Willy anda en las montañas Miren ¡Ah! Ya no se ve por la luz Pero... Bueno, vamos a caminar como... No sé cuánto se puede decir Calcularme a hacer tallas Pero... Espero que todos se motiven también Para echar una corrida todos los días ¡Ja! Así que yo soy Willy Y espero mover la nalguita ¡Ja! No, no, espero que todos Estaban amanecido bien este día Que todos mis mejores deseos Para este gran inicio de semana Que hayan empezar El lunes a todos raros Y como yo lo empecé ¡Hombre! ¡Chirron! 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 ¡Ja! Muchísimas gracias por su tiempo que me ofrecen Y... Pues... Vamos juntos a ver Cada... Cada logro Cada logro que hacemos Y que todos sus sueños se cumplan Se la hagan de la mejor realidad De la mejor manera ¡Ay! No todo bofiarro Pero bueno Miren... ¡Ay! Si es que no... Te voy a preguntar a la banca Porque no vengo tan deportivo Y vengo como tal Que es más incómodo Si es incómodo Pero de cuenta que... Yo no tengo ropa Como... Deportiva Más bien lo mío es vaquero Vaquero Incluso en los tenis tampoco lo tengo No soy muy así como que este... Eh... Por lo mismo porque... No me gusta casi usar tenis Más bien siempre ando con botas Y en cuestión es cuando ando... Ando así que... Pues si... Ustedes hablan Que ando echando baile Eh... Más bien comúnmente siempre ando bailando Y los tenis pues... Si tengo tenis Tengo tenis Tengo unos pares de tenis Pero... Los usamos... Son estos Ah... Este es un regalito que me ocurrió ser mío ¡Ay! Miren los manches Si que me enamoré mucho Hasta las tiemblan... A las patitas me tiemblan Como la vela en rosa Aquí a mi esquí... A mi derecha está una como... Tipo casetita Eso está como... Tipo de ambulancia de ayudada y todo el rollo Estamos... Yo vivo cerca de la... Escuela de policía Que es aquí Onde está la avenida Pacheco Y... Y... A veces... A veces... A veces está como que... Bien... A veces lleno está... Esta avenida... Pero está chida... De esa de todo mal... Está chida... Está suave... Voy a poner el sur... Porque así ya... Así casi no me ven... Ja ja... Incluso andan... Los de policía... Andan ensayándose la escuelta... Tenemos un grandioso río... Como no esté la verdad... Tenemos excelente... Que viene siendo... Naturaleza... Ay... A mi me encantan los días así... Cuando salen así el solecito... Y todo el rollo... Y luego... Que más que nada... Que el día... El día azul... Hombre... Es un padre... Miren... Quieren ver a los muchachones de la escuelta... Y la de la policía... Ay... Esta es la escuela de policía... Angel se quiere meter aquí... Dice que él se quiere meter aquí... Y esta es la avenida... Donde les digo que... Pasan muchos carros... Ay... Espero poder... Pasar por aquí... Y que nos... Vaya bien... En esta caminata... Dios nos cuide... De toda maldad... De toda maldad... Y todo accidente... Que pueda ser próximo... Ay... Bueno... Me gusta... Para todos los que trabajan... Trafican desde bien temprano... Allá en sus casas... En sus... Porque mucha gente se levanta desde bien temprano... A hacer... Trabajar... Ahí al trabajo... Ir a llevar a los muchachos... A los niños a la escuela... Hoy no va... Pero... Porque estamos con eso... Lo que estamos sufriendo... Pero... Cuando sí se podía... Sí se iba... A mí no me gusta traficar en las mañanas... Porque... Siempre en las mañanas... Siempre anda la gente de prisa... Y siempre... Pues desde hace siempre pasan los accidentes... Por eso a mí no me gusta... Como que... Levantarme bien temprano... Y... Irme allá... Donde tengo que ir... Y... No... Mejor le digo a mi jefa... Mejor nos esperamos un ratito... Quien quite como a las 10 o 11... Ya se calma todo el pedo... Y después... Pues ya podemos salir revirtiéndonos... No nos ha gustado... No nos ha gustado... Porque la raza está bien loca... Como quieren llegar bien temprano a sus... A sus lugares... Más bien por eso... Pasan los accidentes... Aquí la otra vez... Pero ya no nos van las señoras... En paz... Descanse... Miren... Incluso ahí se ve la sangre... Estuvo bien ferro... Pero bueno... Les platicaré de aquí... Chihuahua... Aquí muchos accidentes... Muchas matazones... Pero... Vivimos a diario... Una vida... Muy bonita... Porque vivimos en un país... Me siento orgulloso... De ser de Chihuahua... ¡Ay! Toda la gente dice que... Nosotros... Chihuahua... Pronunciamos mucho la chi... Y es la neta... De la neta... De la netona... ¡Ay! ¡Ay! Pero no ha venido carros... Espero ahorita... Marcarle a mi mamá... Para que venga por mí... Porque no va a poder regresarme... ¡Ja, ja, ja! No se crean mi rosa... Hoy te entregué un regalo... De mi mamá blanca... Que le regaló Ángel... Una voz... ¡Ay! Suave... Me gusta el color mostaza... Mis colores favoritos... Les voy a platicar de mí... Mis colores favoritos son... Que... Eh... El azul turquesa... Y más que nada... El rojo... Ah... Y el amarillo también... Este mostaza me gusta un chorro... El de lo particular me gusta... Porque son los... Son colores... Muy alegres... Hay mucha gente que le gusta el guinda... A mí el guinda no me gusta... ¡Ah! Parece de... ¡MUERTO! ¡Ah! ¡A los urbe del ahorro! No se crean... No se crean... No se crean... No, pero sí... Ya no tardan en... Ya no tardan en poner algo así de navidad... Y tal rollo... Porque... Ahí van a decir que... He dicho muchas cosas del tal rollo, va... No hombre... Se pasan de lanza... Más bien... Más bien... Es que siempre soy como un trabalenguas... Siembrando... Repito mucho mucho las colores... Ay... Ya está pegando bien duro el sol... Mira la contraria... ¿Qué tenemos aquí en Chihuahua? Uy... A veces... Amanece bien chido... Y a veces... Medio curioso... No se alcanza a ver los cerros ahorita... Bueno... Así es la vida... La vida de sabrosa... No tenemos quien... Quien nos acompañe... A ver... Quien es la próxima que nos acompañe... Espera si sea mi mamá... O un amigo... A ver quien haga... Que nos salga con todo el reo... Ay... Ay... Quiero quedarme aquí... Pero bueno... Seguro caminando... Seguro caminar... Porque... No la verdad que... Porque quise la casa... Porque quise poner caminar... Se preguntarán... Porque el vídeo ahora anda el loco... Quiere ir a caminar... Ah... La neta que cuando mi mamá... Iba a caminar... No hombre... Se adelgazó bien chido... Ay... Pero la neta... Si... Yo si quería... Porque... Así me sentía... Como que un poco pesadito... Como yo estoy chiquito... Ay... Tengo que estar flaquito... Ay... Aunque dice mi mamá... Dice... Mejor con calde... Pero no... Mejor no me gusta... Eh... Si me gusta estar gordito... Así... Rellenito... Para que tengan donde agarrarse... Ay... Pero bueno... Pero no tanto... Ahí se preguntarán... ¿Dónde andan? A las alturas... Ay... Ay... Están chido... Ese camión es mío... Yo lo compré... Nomás que se lo aplasté poquito... Para que hiciera un viaje... Por el carnal... La neta... Tiene que trabajar... No sé que... Aparte... Ani hueco torreo... Espero ya estén viendo el... Este torreo... Cuando estén echándose un cafecito... O si no... Pues... Viendo la novia... Eh... Vamos a ver este... A este perrorro... A ver qué pedo nos cuenta... Ay... No sé mucho de historia... Por eso mi hermano siempre merece que... Les cuente algo de historia... Pero no... No sé mucho de historia... Si para que... Les voy a contar mentiras... Mejor les contigo... Los montaños que puedo hacer... Salir sin ser yo... Lo que es mejor... Pero yo... Ay... No es que leen... Pero si... Ya me da vergüenza... Porque... Que no se te olvide... Willy... Es en la calle... Jajaja... Esto... Aquí es donde me encierran a los... A los que se portan mal... Me cae en rosa... Me acabo de sentar aquí... Porque... Se me hace que más... Regresa a mi casa... Ando muy lejos... Y para allá... Está un puente... Ahí... Delincuentes... No me pueden roblar... Jajaja... Si no... Que les lavan... No... Pero si... Está un poco... Terrificante... Bueno... No, no... Que me pase a mi... Simplemente que me pueden asaltar... Pero... Mejor... Me voy a cruzar derecho... Aquí derecho... Aquí donde tengo mi vista... Lo voy a regresar... Otra vez... Por donde venía... Pero por aquel lado... Por aquel lado... Así que... Estoy aquí... Cerca de la comandancia... Aquí está la comandancia... Atrás de mí... Y... Y ya está pegando bien fuerte... El duro del sol... Así que... Mejor... A mi casa... A echar un café... Y almorzar... A ver... Que vamos a almorzar... Si ando... Si camina bastante... Ay... Chingarra... Vamos a ver... Que car... Que carros pasan... A ver... A ver... ¿Cuál de ustedes escogen? Bueno... Es una Chrysler... Una HR... Es un Versa... Es un Versa... Ojalá... Y te hace una... Una Ram... Ah... Es un Zuru... Ay... Ah... Por aquel lado... Viene un Arbo... Lobo... ¿Cuál es su carro favorito? Ajá... Allá viene una Lobo... Pero no... Es una Tachirra... A ver... Me acuerdo... Cuando estábamos chiquitos... Y jugábamos... Ah... No sé... Ahí cuando... Como si... Donde vivimos nosotros... Es una... En la pasada... Y ahí... Pasaban muchos carros... Y nos poníamos a desaguar ahí... Eh... No... Que estos carros son míos... Y que los de acá... Que todos los que pasan de acá... Son los míos... Y quedó... Imagínense... Nosotros de niños... No hombre... Qué padre... Decíamos que éramos los dueños del universo... Pero ahora sí para... Comprar una cosa... Cuesta... Sabemos que... Se tiene dedicación... Y... Y esfuerzo... Pero sobre todo... Un sueño a que perseguir... Para poder lograr... Ese sueño... O ese... Deseo que tú tanto anhelas... Ah... Les tenía tanto tiempo en la cámara que... Que ni pasara un carro chido... Eh... Bueno... Pero espero que pase un carro bueno y... Y... Puedan escoger un carro así como en los tiempos... De niño... Ah... Pero bueno... Yo les voy a coger un carrazo que tengo... Ay... Unos montones de carros... Ah... Esa camioneta está tan chida... Esperen... Ah... Ese color está chido el verde... Ah... No... Pero esas no tan chiguerras... Eso no... Ah... Este es mi camión... Miren... No... No más... Está bien... Es una limusina... Ah... Este también es mi camión... Miren... Me gustan los camiones... Pero esas me dan miedo en la carretera... Se mueven muy feo... No... Pues la verdad que se me hace que... No pasan carros chidos... Mejor así de que no... Mejor nos vamos... Como quiera... Pues ya... Ya descansamos un rato... Y luego luchamos otra caminata... No traje ni agua ni nada... Así me vine... Lo que tenga que salir... Que tenga que salir... Chido... Así que vamos a dar la vuelta a mi rastro... Me acompaño el que... Te doy cuenta... Eh... Que estoy a un lado de este cerro... Es como... Por ejemplo... Se puede decir... Como... Ahorita estamos enfrente... Más bien... Estamos de lejos... Y luego... Paso de frente... De... Más cerquita... Y ahorita estamos... Más de frente... Pero está chido... La verdad que... Búsquenlo en Facebook... En... No... En Youtube... Si lo van a encontrar... El Cerro del Coronel... Se llama así... De Chihuahua... Esa chero... Que está bien... Flacosa... Lo van a encontrar... Así como... En Youtube... Más bien... Donde... Salen las imágenes... Espero y... Lo pueden encontrar... Y vean... Porque la verdad... Si tienen la imagen... De Cristo... Aquí esperando... A ver si pasaba un carro... Como quiera... Me divertía un poco... Pero... Me quedaba aquí... Abrazado de este poste... Doy como la canción... Me quedé... Ahora... Me dejaste... Abrazado... Y un postle... Jajaja... Esperándote... Nunca llegaste... Si... Lo que me pasan... En la calle... Es que la gente que me ve... Como que se almira... Que dice... Este... Este loco... Está racionado... Jajaja... Pero les digo... Estoy lavando... Me siento bien... Es tiempo de pasarme... Ahorita que no me pasen... En la cara de carros... Jajaja... Así que mejor... Me pasa ahorita... Me moví por el camellón... Pero no me voy a salir por aquí... Porque siempre pasa... Simplemente... Como que muchos accidentes... Pero me voy a ir... Para el otro lado... Dejamos que pase... Estos... Fila de carros... Porque se vino el... Y se vienen muchos carros... Ay... Ay... No pasen tan cerquita de mí... Que me da mierda... Ay... Levanta la pata... Ay... 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 Bueno... Pero ya me voy... Voy a pasar por allá... Para que nos tienen... Ay... Ay... Me siento abandonado... En este... Árbol... Ah... No nos tienen un árbol... Pero sí... Me da miedo... Mamá... Sálvame... Por favor... Ya pasó el semóforo... Ah... Como quiera... Ya me paso aquí... Mira... Saludos carnal... Va a salir en YouTube... Y... Y... Ya llegó la... Ya llegó la combi... La roban niños... Me van a robar... Y... En esa se acuestran los niños... Chiquitos como yo... Ay... No sé qué leen... Y... Está la luna... Miren... Qué bonita la luna... Hermosa... Hola... Vean mi raza... Ya gracias a Dios... Ya llevamos... Como que... De las 7.17... Salimos de... De nuestra casa... Y son... Más que nada... Como... No sé... A ver... Déjenlo... Son las 8.15... De la mañana... Y... No hay ramíros... Nada... Pensando en su belleza... Ni su... Hombre... Mi raza... Estoy... Ah... Están mis helados... Mis tostados... Estos lados... Por aquel lado... Es donde yo venía caminando... Grabando... En aquel cerrito... Ah... Este cerrito... Donde yo venía grabando... Este... Espero que ya de aquí... Me la va a intentar... Corriendo... Porque he caminado... Un poquito nomás... Corrido y poquito... Nomás caminaba yo... Bastante... Lo que venía platicando... Y... Pues voy a correr... Así que... Espero... Ya he grabado mucho... En los comerciales... Estoy medio loco... Como lo vieron... Muchos gracias... A la gente que... Llegó hasta este momento... Un fuerte abrazo... Les quiero mucho... Y... Y... Espero un día... Poderos conocer... Los que me conocen... Saben que soy igual... Soy el mismo... En persona... Y como estoy en mis videos... Transparencia sin igual... Así que... Mis videos ven en transparencia... No... La verdad... Que estoy bien loco... Pero... La verdad... Me sé comportar... Yo sé que esto es como un flow... Chido... Amo lo que me gusta... Amo lo... Amo lo que hago... Y... Me encanta... Así que... Muchas gracias... A toda la gente... Que me ha apoyado... Desde un inicio... Que nunca se me va a olvidar... Desde las veces... Que estaba transmitiendo... Y estábamos... Toda mi familia allí... Muchas gracias... Acá con ustedes... Porque ya pronto... Vamos a llegar... A los... 8000... Suscriptores... Besos... No... La verdad que sí... Muchas gracias... Casi llegué a la escuela policía... Bueno... Ya llegué que más o menos... Aquí es donde está la escuela policía... Ya me regresé otra vez... De camino... Eh... Casi como de recorrido... Hice... Una hora... Voy a hacer una hora... Una hora y media... Esto es chido... Esto es chido... Me divertí... Espero que así sea... Todos los días... Así que... El primer día... Viene el amarillo... El segundo... Viene el amarillo... De azul... No te leas... No... Eh... Bueno... Ya no supe qué decir... Pero bueno... Espero que estén pasando... Excelente grande... Este día mi raza... Cuídense mucho... Y... Espero que todos... Se hagan levantado... Con los mejores ánimos... Y la gente que esté triste... Levántese... Levántese... Que la vida es bien sabrosa... Y... Veala de mil colores... De mil colores... Aunque la esté viendo... Solamente negras... Por lo que está pasando... Pero veala... Trate de sonreírle... La vida un poco... Siempre no nomás estar ahí... Pensando en lo que va a pasar... En lo que estamos propensos... Pero siempre... Pensando siempre positivo... Positivismo mi raza... Positivismo... Hay que ser siempre positivo... A lo que... Estamos dispensos a pasar... En esta... En estas cosas... Que está pasando... Y... Si tienes un problema... Con tu pareja... Con tu hermano... Trata de ser... Llevarte bien... Son tiempos de... Son tiempos de reflexionar... Y le llevan un cirro... Ay... Hay que ser siempre... Alegres... Positivos... Siempre mirando las cosas... Por más de que estén duros... Pasando en estas casas... Pero... Bueno... En los matrimonios siempre... Me la llevo bien... Porque... Siempre lo resulta cada día... Porque dicen acá... Siempre que... No sé... A mí... La vida es algo... Grande... No se crean... A veces... Como que se cae... Uno va... Pero... Siempre hay un levantón... Un levantón... Siempre hay un tropiezo... Pero... Un impulso... Que te puede... Levantar... Así... Como que... 100 kilómetros por hora... Y un fuerte... Así que... Se lo digo por experiencia... Levántense... Si tú estás listo... Me estás viendo... Y... Echale muchas ganas... A la vida... Que es bien sabrosa... Y... Hala brillar... A tu modo... Hala brillar... Así que... I love you... Tienes que ver más mi raza... Suscríbete... Dale un like... Y esto fue todo por hoy... Eso fue el Willy...